La primera vez que vi a Gina y a Mayuba me parecieron ideales porque representaban con sus rostros ese atractivo saharaui, esa belleza saharaui. Y recuerdo que hablamos con sus madres a ver si podíamos filmarlas, ellas encantadas de la vida, le pusieron sus ropas típicas con el virus ese en la cabecita, preciosa. La llevamos a una zona del desierto donde no había nada, no había nada kilómetros, no se veía sino el horizonte y tierra. Íbamos a aquella bola del mundo que era una pelota, donde al principio costaba que ellas representaran lo que queríamos porque se ponían a jugar y a correr. Y claro, la pelota con el viento a veces salía corriendo y teníamos que intentar pararla porque si no se iba hacia el infinito y aquello era imposible. Al año siguiente, cuando volví de nuevo al desierto, llevé el trabajo en un DVD portátil para que ellas lo pudieran ver. Y estaban ahí viéndose y viendo además la portada del disco y encantadas porque nunca se habían visto en esos formatos y su familia también pudieron disfrutar ese momento y dejar además unas copias para que las tuvieran de recuerdo. Salca desde el primer momento conquistó mi corazón. Tenía unos rasgos y una mirada que cautivaba y que además transmitía el amor a su pueblo pero al mismo tiempo las necesidades de su pueblo. Esa muchacha que abrió las puertas de su hogar, de su jaima, con su familia, que nos presentó, que nos dio de cenar ha hecho que entienda aún más y me enamore aún más de la causa saharau. Diez años después hemos seguido en contacto permanente y en aquel momento nos transmitía que su ilusión era quizá estudiar medicina. Diez años después, Salca tiene ya 24 años y está estudiando biología. Así que es un auténtico milagro y para mí es una alegría enorme ver que sus sueños o algunos de sus sueños se están convirtiendo en realidad. Si hay algo que representa la cultura saharaui es las ganas de fiesta, las ganas de divertirse, de bailar, de cantar. Y en una de esas estaba yo con mi guitarra y Gina me miraba y sus ojos eran maravillosos. Y yo empecé a tocar ahí, improvisé una canción sobre la marcha que se llamaba Gina y la improvisé y nunca la terminé, sencillamente se hizo y se puso el documental como un momento. Lo curioso es que cuando el documental se era a la venta todo el mundo pedía la canción de Gina y la canción de Gina ¿por qué no está en el disco? Así que con los años y para esta nueva reedición planteamos acabar ese tema que ya es una realidad y ya está acabado. Quisimos componer una canción que el estribillo al menos fuera en Hassanía que es su dialecto árabe pero claro, las fonéticas que no tienen nada que ver y aunque me trataban de expresar cómo se pronunciaba para que yo lo hiciera aquello era imposible. Fue un tiempo gracioso porque el Mami, nuestro guía, estaba encima para que intentáramos que eso funcionara. Al final se pudo acabar la canción. Pues subimos con nuestro chofer que nos llevaba a todos sitios y para mi sorpresa que yo esperaba escuchar o no escuchar música pero si acaso árabe y tenía postulismo a Gina en el coche y cuando hablabas con él era muy curioso porque él pronunciaba los nombres con el acento árabe ese pero conocía a todos los músicos de España. En el aeropuerto de Madrid coincidimos con el gobernador de Ayun que era justo la huelaya donde nosotros íbamos a ir y le presentamos un poco el proyecto de lo que queríamos hacer y cuando llegamos a Argel, al aeropuerto Argel le contamos todo y a él le encantó la idea de tal manera que cuando llegamos a los campamentos él tenía preparados los permisos para visitar todos los centros, los hospitales, los colegios tenía chofer, personas a nuestra disposición que necesitábamos 100 personas con banderas y con la ropa él las tenía todas preparadas y en el momento que se editó le llevamos las copias Manchur quedó encantado y recuerdo que había un montón de gente y empecé a ir a distribuir el trabajo a las personas responsables que habían allí y animándonos incluso a poder llevar ese proyecto a una segunda parte Jamás sospechamos que el color de la tierra fuera a tener el impacto que ha tenido Empezaron a llamarnos para dar conciertos para dar charlas para dar talleres para hacer exposiciones de fotografía y eso tenía una repercusión porque las familias se comprometían con acoger niños saharaui y se querían tomar iniciativas para mandar comida para mandar ropa para mandar medicamentos otras asociaciones lo utilizaron para concienciar sobre la situación y que las familias acogieran niños saharaui e incluso recuerdo una asociación que lo empezó a poner por toda la República Dominicana y levantó fondos para hacer posiblemente lo que es el centro cultural más grande que hay en el ayuno ahora mismo han pasado 10 años desde entonces y ojalá, ojalá no tuviéramos que seguir con esto porque el pueblo saharaui ha recuperado la tierra que le corresponde que por ley es suya y que puedan vivir de nuevo con libertad y con dignidad con motivo de estos 10 años pues lo editamos en formato digibook un formato maravilloso que de nuevo incluye el CD y el DVD y el CD pues en este caso incluimos tres canciones nuevas el DVD incluye tres capítulos nuevos y el libro que son 62 páginas está la historia del Sahara por fechas habla del muro de la vergüenza de la violación de los derechos humanos en el Sahara occidental de vacaciones en paz y experiencias personales también que tienen que ver con la acogida de niñas saharauis que han venido a nuestra casa Mientras la situación del pueblo saharaui continúe así como está nosotros seguiremos aquí seguiremos difundiendo seguiremos luchando seguiremos trabajando e intentando contagiar a aquellas personas que se acerquen con la acogida de los derechos humanos también veremos la acogida la acogida de los Estados Unidos